Que sola me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño de esperanza en la soledad, cuando silba el guayra mullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esta pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solita a pitar. Dile, dile, chacarera, de esto mi pesar, que vida la se me vuelve para el carnaval. Dile, dile, chacarera, de esto mi pesar, que vida la se me vuelve para el carnaval.